Hola mi gente, yo soy Javier Hattin, Tony Campana en Sin Seno, Si Hay Paraíso y estas son mis secretos y confesiones. En las escenas, ¿beso con chicle o sin chicle? No, más bien con lengua o sin lengua, será la pregunta. Ser inteligente o ser gracioso. Yo creo que el humor denota buena inteligencia, así que creo que van de la mano. ¿Soy ordenado o desordenado? No, soy ordenadísimo, súper ordenado, sí, soy rígido, es una jartera vivir conmigo. ¿Cómo me describiría en tres palabras? Pues sí, disciplinado podría ser una, alegre, por qué no, tímido. Tres cosas que siempre llevo en mis bolsillos, bueno, una de ellas es el celular, sí, un... algo para los labios, sí, y un aceite esencial, siempre me gusta cargarlos por si me duele la cabeza o te cansas un poco, de repente te duelen los pies, también funciona para todo, no es propaganda, ¿eh? Bueno, de pronto que cada vez soy más vegetariano, todavía no, pero no sé si el cuerpo de pronto me está llevando hacia allá un poco, eso es algo que de pronto no sabían de mí. Pues de pronto, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer para preparar un personaje? Porque a veces para calentar y llegar al personaje tenemos que hacer una tarea previa, una investigación. Por ejemplo, me ha tocado aprender a bucear para un personaje y vencer el miedo al agua, a estar debajo, a quitarte el equipo, a depender del tanque, todo este tipo de cosas. Recuerdo una vez en México me tocó aprender a hacer suertes sobre un caballo para otro personaje que era un ranchero de una hacienda, un capataz que tenía mucha experiencia, entonces tenía que verse muy profesional, ¿no? Y yo por ahí hacía 15 años no me acercaba a un caballo de lejos, entonces, claro, todas esas presiones como que de pronto no las viven con nosotros porque ya la escena es el resultado de toda esa práctica y de esos ensayos que sí están muy divertidos. Está bien, está bien, no me regañen, estos fueron mis secretos y confesiones, mi gente. Les mando un beso bien grande y ya saben, no se pierdan la nueva temporada de Cinceno, si hay paraíso. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Cinceno, si hay paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube.